hola qué tal cómo están querida hermandad es una alegría como obispo de la iglesia metodista argentina estar trabajando para el desarrollo de nuestra vigésima octava asamblea general de la iglesia y con la característica de que en esta oportunidad será una asamblea virtual absolutamente virtual y que el lema elegido y la idea fuerza que queremos nos movilice sea espíritu reúne a tu iglesia y envíanos en misión deseamos que la brisa suave del espíritu de jesús nos renueve nos reúna pero también nos envía y que ese espíritu nos pueda transformar a cada una y cada uno de nosotros a nuestras comunidades de fe para que también podamos compartir alegremente con nuestros prójimos y prójimas que el reino de dios está en medio de nosotros que hay esperanza que hay vida plena y abundante que es la que jesús a través de su espíritu renueva sobre la faz de toda la creación mi querido hermano mi querida hermana para quienes están participando activamente en las delegaciones laicas o ministeriales que sea un tiempo de bendición de renuevo que cada uno y cada uno puedan trabajar profundamente y con gran fidelidad para pensar la misión de la iglesia en nuestro tiempo y nuestros contextos de dificultades de crisis y de complejidades grandes y para quienes no están en la asamblea directamente involucradas e involucrados te pido y te animo a que estés orando para que la asamblea sea un tiempo de bendición el tiempo que dios nos propone el tiempo en el cual renovamos nuestras fuerzas nuestras energías en la misión de dios fuerte abrazo fraterno y soledad